Ya, Silvia va a explicar cómo viven en la cueva. Muy bien, un aplauso para Grillo. Empieza Silvia. No tenía luz, ni agua, ni muebles. Y no dormían en camas, que dormían en el suelo. Y las cuevas en verano estaban frescas y en invierno y en otoño, pues, se protegían del frío. Y pintaban en las paredes. A ver. No. Algunas veces se protegían de los alumnos. También tapaban con ramas las cuevas. ¿Para qué? Para que no entraran las personas malas. Ah, y parecía como que era un árbol, un trozo de roca. Y también, pues, también vivían en cabañas. Y también estos son cuernos de mamut. Como tiendas de campaña. Y para sujetar, ponían cuernos de mamut. Por palos. Pues sí, donde un mamut viene y lo rompe. No, para que se sujetasen las telas, como las tiendas de campaña que tienen palos. Y eran nónadas, porque se iban de un sitio a otro. ¿Sabes por qué se iban? Sí. Dilo. Porque en ese sitio ya que habían estado, habían comido y ya no había más comida. Y habían cazado también mucho y tampoco había caza, ¿verdad? Y nómada es que se van de un sitio a otro. ¿Y lo contrario de nómada qué es? Pues... Sedentarios. Diles lo que son sedentarios. Pues... No, sedentarios es cuando ya aprenden a criar animales, a plantar. Y entonces se quedan en el mismo sitio. Sigue. Mira qué bonito. A ver, enséñanos esa gris que no sale muy bien. Venga, sigue. Y las más conocidas de cuevas son las de Altamira. ¿En España? Sí. Muy bien. ¿Qué sabes de las cuevas de Altamira? Pues... Solo eso, que son las más conocidas. Vale, en Madrid hay un museo que tiene una réplica de las cuevas de Altamira. O sea, como que las han hecho aquí de mentirijillas. Y son muy bonitas. Tenéis que decir a vuestras mamás y a vuestros papás que en un fin de semana os lleven. Explícanos estos dibujos grandes. Sí, algunos ya habéis ido y luego nos lo contáis. Dame a Marisa, por favor. Dame a las cuevas de Altamira. Muy bien. Son dibujos de los que han aparecido allí. Explícanoslos un poquito, si quieres. Este es uno que está cazando los guerreros a los animales. Sigue. Y esta es donde... Este es un mamón. Hay un elefante. Sigue. Y las grandes, estas que tienes aquí. Estas, cuando termine estas. Estas, cuando termine estas. Esto... Y esto...